Aprender a decir no. Aprender a decir sí. Si aún no has aprendido a decir no, es porque aún dices sí a aquello que te perjudica o te quita la paz, la libertad, la armonía interior y la felicidad, independientemente y más allá que aquello que persigues o intentas conseguir te aporte placer momentáneo a tus sentidos, que proyectan simplemente deseos mediocres, limitados, egoístas y mezquinos. Si aún dices sí a lo que te priva o no te colma de paz, alegría, felicidad y armonía, es porque ni te valoras, ni te amas y te menosprecias y subestimas. Si aún no sabes decir no, tampoco sabes decir sí a lo que es oportuno, consecuente y mejor para ti. Ámate y valórate porque tú eres importante, amado y necesario. Tú eres la luz. Ámate y valórate porque tú eres importante, amado y necesario. Ámate y valórate porque tú eres importante, amado y necesario. Ámate y valórate porque tú eres importante, amado y necesario. Ámate y valórate porque tú eres importante, amado y necesario. Ámate y valórate porque tú eres importante, amado y necesario. Ámate y valórate porque tú eres importante, amado y necesario. Ámate y valórate porque tú eres importante, amado y necesario. Ámate y valórate porque tú eres importante, amado y necesario. Gracias por ver el video.